Nuestro objetivo principal con esta campaña es realizar cirugías de reconstrucción mamaria a mujeres sometidas a mastectomías por cáncer y cuya limitación principal es el factor económico. Gracias al programa Victoria se me está naciendo el sueño realidad todo el equipo médico espectacular al pie del cañón ahí preguntándome qué tal estoy si no necesito nada. Yo me siento ahora nuevamente mujer completa emocionalmente a mí me llevó mucho tiempo también aceptar lo que estaba pasando pues estuve casi 4 o 5 años por ahí sin una mamá a pesar de todo soy una mujer muy bendecida porque dios nunca dejó que me rinda porque si no me daba fuerza a mí le daba fuerza a mi familia. Fue muy difícil realmente pero con la ayuda de mi familia, mi marido, mis hijos, mis amistades pude superar y salir adelante ahora me siento feliz realmente me siento nuevamente mujer es súper feliz porque yo vamos a decirle que yo ya me había resignado ya a vivir la vida así sin mamá y todo eso ahora y después cuando me enteré de ese proyecto luego me puse súper feliz demasiado contenta estoy porque vamos a decirle que volví otra vez a recuperar lo que ya tenía por perdido ya y gracias a la señora silvana al hospital san pablo al ministerio de salud a ips a los médicos que donan su tiempo y su sapiense para que nosotros podamos tener esta participar de este proyecto victoria y me sentía rara miraba en el espejo y volteaba todo mi espejo y eso le pedía a dios que me que me haga no sé un milagro para que vuelva a tener gracias a dios le agradezco demasiado por abrirnos las puertas que él abrió las puertas que nosotros somos pobres somos recicladores nomás y dónde vamos a alcanzar y dios nos dio este milagro cuando me llamó rocío yo que te juro que yo gritaba sola por acá de la alegría un nuevo comienzo para mí una alegría tan linda en mi vida te juro que es algo maravilloso y y y y y y